Hola que tal mi gente de YouTube soy OpenWorldTV Hoy les voy a enseñar lo que es el Challenge El Challenge 4 Es o no Queda exactamente Por aquí Si no me equivoco es por aquí exactamente Les voy a enseñar donde es Ahora mismo Espero caer solo para que Hacen las cosas rápido Sin ninguna molestia Pero nada Vamos allá Es super easy, super fácil No lo he hecho simplemente pues ¿Me entienden? Vamos allá, vamos a caer No lo he hecho por el simple hecho Que vayas, no lo he hecho por el simple hecho Si lo voy a hacer en un tutorial Verla para ustedes, ustedes tienen que ver Que la estrella está ahí, ¿me entienden? Porque si ya está hecho Obviamente pues Vamos a saber Si es verdad lo que estoy diciendo Si no me equivoco Si no me equivoco Si no me equivoco es uno de estos dos lagos Vamos a ver si es este primero 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 A este mismo es Bueno A ver si es sencillo gente Espero que La rica ha funcionado Dímela, dímela ¡No! ¡No! ¡Gracias!